¿Qué es el encuentro anual de arte? 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 facultad. Y bueno, lo quiero compartir en 10 minutos con ustedes y por eso voy a leer para evitar desviarme por los temas de coyuntura que sin perjuicio de ellos los voy a tocar también. Al final de mis palabras les voy a pedir que hagamos un trabajo en equipo a todos. Cada uno en su carpeta tiene la Constitución Nacional. Siendo que, como verán, lo más importante es cumplir la Constitución, no hay que inventar la rueda, está todo en la Constitución Nacional, hay que respetarla. Nada más, yo les pediría en homenaje a los padres de la patria, a los padres de la Constitución, que nos pongamos al final de mis palabras y a viva voz recitemos el preámbulo de la Constitución Nacional. Porque en el fondo creo que es el mejor homenaje que podemos hacer a toda aquella gente que dejó la vida y luchó para que Argentina tuviese una Constitución. De modo que creo que es un buen homenaje entre todos y una forma de comprometernos a cumplirla, pararnos todos al final. Y Alfredo Leuco va a ser un poco de guía porque yo no soy locutor, digamos, para animarnos a leerla a todos. Ahora paso a la parte que puede aparentar un poco pesada, pero les pido que hagan concentración porque creo que es clave y quien quiera profundizar en esto les recomiendo dos lecturas. Un libro de Josep Piper que habla de las cuatro virtudes fundamentales, donde trata detenidamente todo el tema de la justicia en todas sus dimensiones y lo recomiendo fervientemente. Yo lo leo en primer año de la facultad, lo leí, me enamoré de ese libro y permanentemente vuelvo y ahí encuentro todo escrito. Y el segundo, que lean los tratados internacionales que fueron incorporados, equiparados a la Constitución Nacional, son dos convenciones internacionales y nueve tratados internacionales de derechos humanos. Ahí está todo, no hace falta inventar nada nuevo, lo único que tenemos que hacer es cumplirlo. No inventemos más la rueda, no cambiemos las cosas, sigamos lo que está escrito nada más. Ahora, bueno, paso directamente a enumerar los puntos que nos propusimos como objetivos para este encuentro. El primero de ellos apunta a explicitar por qué entendemos que la justicia es condición indispensable para un adecuado desarrollo social, que posibilite una sostenida mejora de la calidad de vida de todas las personas. Dicho en otras palabras, queremos enfatizar que sólo se puede hablar de la existencia de un desarrollo social sostenido cuando en un Estado reina la justicia. Sin justicia es imposible tener mejor calidad de vida. Este objetivo necesariamente nos lleva al segundo, que consiste en lograr respuestas adecuadas a tres interrogantes. Y ahora viene la parte más filosófica, pero es nada más que una página, les pido que me tengan paciencia. El primero de ellos, de los interrogantes, consiste en preguntarnos lo siguiente, ¿en qué consiste un acto de justicia? Yendo a la respuesta, palabras más, palabras menos, suele decirse que la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo. Ahora bien, como bien destaca Joseph Piper, si el acto de justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, ello es porque dicho acto supone otro precedente, un acto anterior, por virtud del cual algo se constituye en propiedad de alguien. Esto significa que la justicia es un acto segundo, es algo segundo. La justicia presupone un acto previo que es el derecho. En consecuencia, parafraseando a Santo Tomás de Aquino, podemos afirmar que un acto de justicia es cuando se da a cada cual su derecho o, en otras palabras, cuando a cada uno se reconoce su derecho. Ahora intentaré bajar a tierra estos conceptos. ¿Dónde encontramos estos derechos? La respuesta es muy sencilla. Estar en la primera parte de nuestra Constitución Nacional, que la tienen todas en la carpeta y la trajimos como regalo para que se familiaricen con ella. Y en dos declaraciones y nueve convenciones internacionales referentes a derechos humanos, equiparados al mismo rango que nuestra Constitución Nacional, conforme la Reforma de 1994. Todos estos tratados están enumerados en el artículo 75, inciso 22, y los invito a leerlos detenidamente, los tratados, ya que son inmensamente ricos y les resultarán de suma utilidad para la vida en sociedad. El segundo interrogante nos lleva a preguntarnos cuándo podemos afirmar que el reina la justicia en una comunidad determinada o en un Estado determinado. Continúo citándolo a Piper, quien cuando se hace esta pregunta se imagina que hubiese respondido a esta pregunta Santo Tomás de Aquino. Y llega a la siguiente conclusión. Si Santo Tomás de Aquino hubiese contestado esta pregunta, habría respondido de la siguiente manera. La justicia encuentra pleno cumplimiento en la comunidad o el Estado cuando las tres principales formas de relación entre los hombres son rectas, es decir, ordenadas. Ahora bien, ¿cuáles son estas tres estructuras? La primera de ellas es la justicia conmutativa, que refiere a las relaciones de las personas entre sí. Ejemplos, todo lo relativo a los contratos, contratos de venta, contratos de alquiler, contratos de empleo, etcétera, etcétera. Y un segundo campo, que es todo lo que es responsabilidad extracontractual, que es cuando alguien genera un daño a otro, por ejemplo, ya sea un daño físico o a veces que está muy de moda actualmente, cuando dañamos el buen nombre y honor de las personas invirtiendo la carga de la prueba en una clara violación a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales. La segunda es la justicia distributiva, que se refiere a las relaciones del todo social para con los individuos. En virtud de esta justicia distributiva, el gobernante de turno debe procurar una adecuada participación de todas las personas en el bien común, a fin de que todos puedan acceder a los alimentos, vestidos, vivienda, educación, acceso a las noticias, etcétera. La tercera es la justicia legal, que hace referencia a la relación de los individuos, nosotros, con el bien común. En este caso, la obligación de cumplir con la justicia reside en el ciudadano. La anterior, la distributiva, reside en el gobernante de turno. Ahora, qué bien, qué tiene que hacer el ciudadano. Hay algunas obligaciones que son obvias, pagar los impuestos, cargas previsionales, creo que en esto no hay mucho que inventar, digamos, todos lo sabemos. Pero creo que quiero hacer énfasis en algo novedoso sobre lo que vamos a dar vuelta permanentemente en este encuentro. Hay algunas obligaciones que no son tan obvias. Por ejemplo, aquellas que se refieren al grado de compromiso que debemos asumir los dirigentes en aras de contribuir a la realización del bien común. Es decir, nosotros tenemos la obligación de formarnos, de trabajar para lograr que el bien común llegue a todos. No es algo que lo podemos ver desde la tribuna, sino que tenemos que jugar el partido y hacernos cargos de este punto. Una organización de este evento, por ejemplo, es un buen ejemplo. Vayamos al tercer interrogante. Si el acto de justicia es dar o reconocer a cada uno sus derechos, cabe preguntarse qué actitud debe adoptar una persona cuando en un caso en particular considera que no se le ha reconocido su derecho. La respuesta la encontramos en la segunda parte de la Constitución Nacional y consiste en la siguiente. Quien se siente afectado no puede hacer justicia por mano propia, sino que, por el contrario, tiene el derecho de acudir a un juez que sea independiente e imparcial a fin de que decida la cuestión. Esta última respuesta nos lleva al tercer objetivo, que apunta a reflexionar acerca del tratamiento que la Constitución le da al sistema de justicia en nuestro país y en qué medida los poderes y organismos del Estado están cumpliendo debidamente con las funciones que aquella les encomienda. Es aquí, en este punto, que debo hacer un alto para advertir que, lamentablemente, el Congreso Nacional se encuentra en deuda con la Constitución Nacional. Como todos sabemos, la Reforma Constitucional de 1994 creó el Consejo de la Magistratura con el objeto de mitigar la influencia de los políticos a la hora de elegir y remover jueces. Asimismo, debo destacar que el Constituyente dispuso en esa reforma que el Consejo debía asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. A tal efecto, estableció que una ley especial del Congreso debía definir la integración del Consejo de modo tal que existiese equilibrio entre los distintos estamentos que habrían de componerlo. Voy a explicar qué estamento porque cada vez que lo digo mi señora Merreta, dice, hablá para la gente y no para los abogados. Para enumerar dichos estamentos, los enumero directamente. Representantes de los órganos políticos, de los legisladores, del oficialismo, de la oposición, del Poder Ejecutivo. De los jueces, representantes de los abogados y de los académicos. Esos son los cuatro estamentos. La primera de las leyes sancionadas a tal efecto, es decir, para integrar el Consejo de la Magistratura conforme a la Constitución, si bien era perfectible, estableció un razonable equilibrio entre todos los estamentos. Ninguno de los estamentos tenía más del 25% de los votos. Es decir, como para nombrar jueces y para iniciar un jury hacían falta dos terceras partes de los votos, nadie tenía siquiera derecho de veto. Se comprende el punto, ¿no? Hacía falta por lo menos más del 33%. Ahora bien, ¿qué pasó? En el año 2006, y acá viene lo criticable, jurídicamente, el Congreso de la Nación sancionó la ley, es la única vez que venía una ley, me prohibieron que hable de leyes, pero no puedo decirlo para que... 26080 fue la ley que sancionó en el 2006, que reformó la composición del Consejo de la Magistratura y rompió inconstitucionalmente el referido equilibrio. Los representantes de la mayoría política de turno aumentaron sustancialmente, mientras que el resto de los estamentos disminuyó injustificadamente. Para que lo tengan claro, había dicho antes que ningún estamento superaba el 25%. A partir de esta reforma, los representantes del oficialismo pasaron al 38%. 38%. Abogados, por ejemplo, pasaron del 20 y algo al 15%. Los representantes, muchos colegios... ¿Qué pasó en ese momento? Estamos hablando del año 2006, por eso hablo del compromiso. Muchos colegios de abogados y asociaciones de abogados interpusimos demandas que finalmente fueron rechazadas por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la ley era inconstitucional, la Corte Suprema de Justicia, en el caso de la demanda del Colegio Público de Abogados, la tuvo en sus manos 8 años. Recién el año pasado emitió el fallo y rechazó la demanda. Hay otra demanda, hay dos demandas que todavía están en trámite, una es del Colegio de Abogados de Ciudad de Buenos Aires, del cual me toca actualmente ser presidente, que está en segunda instancia, en primera instancia ya perdimos, y otra de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que también está en trámite. Cualquiera de estas demandas que prospere terminaría todo esto, y ahora ya me estoy metiendo en la conjuntura, terminaría toda esta etapa vergonzosa por la que estamos pasando en Argentina en materia de justicia e independencia. En suma, esta reforma de 2006 afectó gravemente la independencia y la estabilidad de los jueces. Obviamente que, además, poco o nada ayudó a lograr un servicio de justicia eficaz. Una clara evidencia de ello es lo que actualmente está aconteciendo en el caso del juez Cabral, quien por una simple mayoría, simple mayoría, constituida por los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, recuerden que se exigen dos terceras partes para iniciar un jury, ahora el Consejo, por simple mayoría, de los representantes del oficialismo, separó del cargo de su abrogancia que estaba siendo ejercido, en una clara violación a la Constitución Nacional. No voy ahora a detenerme en esta cuestión, ya que habrá de ser motivo de exhaustivo análisis y debate en alguno de los paneles que presenciaremos en el día de hoy. Simplemente me permitiré comentarles que en cada una de las carpetas que hoy les entregamos, se encuentra una nota dirigida por el Presidente de la Nación de Magistrados, el doctor Ricardo Recondo, al Presidente de ACDE, invitándolo a participar del encuentro que tendrá lugar en las escalinatas de tribunales el próximo 7 de julio a las 18 horas, en el cual varios de nosotros estamos participando activamente. Volviendo al tema de fondo, cabe concluir este punto afirmando que resulta imperiosa una reforma urgente de la ley del Consejo de la Magistratura, de modo que cumpla con los objetivos propuestos por el Constituyente de 1994 y establezca o reestablezca el equilibrio entre los estamentos a fin de tener de una buena vez por todas un Consejo que no dependa de la política y asegure la independencia y estabilidad de los jueces y una prestación de servicio de la justicia más eficaz. Llegamos finalmente al cuarto objetivo que son los mensajes que queremos dejarles a ustedes un poco como tarea para el hogar. Generalmente si se ven los eventos, bueno, ¿por qué me llevo luego de ir a un evento, escuchar y demás? Vamos a intentar facilitar la tarea y se lo vamos a resumir acá los cuatro mensajes que queremos dejarles a ver para que reflexionen cada uno. Primero, como dirigentes de empresa tenemos la obligación de contribuir en todo aquello que sea necesario a los efectos de que en nuestro país reine la justicia en sus tres dimensiones. Segundo, que para ello es necesario que dediquemos tiempo para formarnos y colaborar con las entidades empresarias y ONG que trabajan para el mejoramiento de la justicia. Si no estamos debidamente formados y no ayudamos a otros para que puedan formarse, difícilmente podremos realizar buenos aportes en el debate de ideas que robustece el juego de la democracia. Cabe en este aspecto hacer una mención especial de reconocimiento al esfuerzo que en tal sentido está haciendo el Foro de Convergencia Empresarial integrado por 68 organizaciones una de las cuales es justamente ACDE que está participando activamente desde sus inicios. Y por último, si no tenemos tiempo al menos efectuemos donaciones a centros de formación e investigación que tienen por objeto la formación de líderes y el estudio de propuestas para lograr que en un tiempo no muy lejano se pueda afirmar que nuestra querida Argentina reina de una buena vez por toda la justicia. Nada más. Aplausos Alfredo Leer el preámbulo para mí era un sueño que tenía que, si lo podemos, nos paramos todos y lo podemos leer todos juntos. Bueno, muy buenos días a todos y vamos a hacer todos juntos este rezo laico que ha propuesto aquí Guillermo Lipera. No los representantes de la Nación Argentina reunidos en el Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta constitución para la nación argentina. Muy bien. 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 Ahí está. Bueno, quedate y ponete si querés en el primero. En el primero. En el segundo. En el segundo. En el segundo. En el segundo. Gracias por ver el video.